El sur del departamento del Cesar, especialmente el municipio de Aguachica, recibirán grandes beneficios con la inversión que el gobierno nacional y departamental vienen haciendo en materia de infraestructura, inversión social y temas de salud. Así lo informó el representante del departamento del Cesar, Fernando de la Peña, oriundo del sur del departamento del Cesar. En lo que se refiere al sur del Cesar, satisfechos con la construcción de la Ruta del Sol, en reciente visita del presidente de la República pudimos observar el avance inmenso que tiene esta obra de desarrollo para Colombia. La reactivación del aeropuerto Acaritama, perteneciente al municipio de Aguachica, es otra obra que también va en desarrollo, en la reactivación del mismo, toda vez que hay un convenio entre el área civil y, por supuesto, el gobierno departamental y ya se iniciaron los trabajos tendientes a la rehabilitación de la pista con su pavimento y el encerramiento de la misma. Esa gran obra con 908 mil millones de pesos que trae la carretera Ocaña, el Zulia, Sardinata y, por supuesto, Aguas Claras, con la terminación del puerto multimodal sobre el río Magdalena, Puerto Acapulco. Es el hospital regional de Aguachica que está en su segundo nivel y que aspiramos llevarlo a tercer nivel para definir una situación que adolece. Cada paciente que llega ahí, que cada vez que requiera de una UCI hay que trasladarlo o a San Juan del Cesar o a Barranquilla en un tránsito de siete horas por las carreteras del departamento y que, sin lugar a dudas, nos ha llevado a un índice de mortalidad extrema en este instante. Finalmente, el representante de la Peña dijo que, así como el gobierno nacional puso su mirada en los avances de las obras de la Ruta del Sol y otras obras en el sur del departamento del Cesar, también se deben mirar con lupa los avances de la obra Valledupar-Bosconia-Bosconia-Carmen de Bólida porque está bastante atrasada. La presencia de Valledupar Noticias en Bogotá, con la cámara de Keir Ernesto Villero. Yo soy Ramón Alberto Soto.